Hola compadre, de parte de H&M Musical vamos a dedicar este mundo tema, este mundo de melodía de parte de mi gran amigazo, tremendísimo Luis Osorio de hasta el cielo compadre, esta reunión para ti, con mucho cariño de parte de nosotros de nuestros amigos, H&M Musical, el consentimiento ¡Vamonos! ¡Suéltalo bonito chamaco! Y este suena bonito y dice ¡Eeeeh! ¡No! 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 ¡ Y ahora me lo llamo, con el cielo, con el cielo, con el cielo, con mucho carillo para ti, con mucho carito, pero buenísimo, así. Y ahora me lo llamo. Y ahora me lo llamo, con el cielo, 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 con mucho carito, pero buenísimo, así. Y ahora me lo llamo. 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 Y ahora me 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 llamo.